Carecemos de documentaciones respaldatorias. Solamente los documentos pueden definirnos muy claramente quiénes son los beneficiarios, dentro de qué programa, si es de grado, posgrado, de qué especializaciones, qué instituciones. Estamos construyendo como para que se pueda solucionar todos los planteamientos que se va haciendo a la gobernación como continuidad de acciones ya realizadas por nuestros antecesores. Hay una deuda por más de 750 millones de guaraníes dentro del programa de becas. Hay deuda pendiente del 2016, 2017 y todas las del 2018. Yo creo que las personas que han concurrido, se han presentado y han participado seguramente en un proceso de selección, lo hacen con toda la confianza y la esperanza de recibir esa ayuda. Y nosotros no podemos abandonarla porque sí, no más. Yo quiero darle la tranquilidad a los beneficiarios en ese sentido, de que cada una de las situaciones que se vayan presentando, buscaremos la solución más satisfactoria. Por otro lado, la gestión que en este momento insume mucho trabajo, es el de complemento nutricional del almuerzo escolar. Para los niños de la zona de Itacurí, ha terminado ya en julio. En la primera semana del mes pasado, de septiembre, ha concluido también la provisión para los niños de Cedrales, de Domingo Martínez de Irala, de Ñacundadurí. Entonces estamos buscando estrategias como para que se pueda hacer una adenda al contrato. Y estas empresas que estaban proveyendo el almuerzo escolar, puedan hacerlo hasta por lo menos fines de octubre. Debería basarse en esta cantidad de días establecida en el calendario escolar, para que se pueda cubrir el periodo del día. Sería muy lamentable que se tenga un alto grado de deserción escolar, por la falta de provisión del almuerzo escolar. Por lo menos la provisión de leche, sí, alcanza a todas las escuelas. Vamos a hacer un análisis mucho más razonable para redistribuir los rubros que disponemos, para que se haga un servicio equilibrado. Tanto de provisión de leche, de las galletitas y de almuerzo. Estamos en un proceso de replanificar y reorientar estos servicios, conforme a los datos que estamos recibiendo. Gracias por ver el video.